El taller que se va a dictar la semana próxima, que va a estar a cargo de la profesora Laura Macor, se denomina Cómo prepararme ante un examen, y está destinado a alumnos de primer año de ambas carreras, tanto de agronomía como medicina veterinaria. Este taller surgió en el marco de una serie de talleres que venimos brindando desde la asesoría pedagógica abierto, que tiene que ver en acompañar a los estudiantes, en cómo mejorar su rendimiento académico. Y además de participar en estos talleres, ¿los chicos vienen con frecuencia a preguntar, a consultar sobre estos temas? Sí, en realidad surge un poco desde la consulta que tenemos constantemente en la asesoría pedagógica acerca de cómo preparar los exámenes, o las dificultades que tienen a la hora de rendir el examen, y hemos notado que por ahí en muchos estudiantes hay una falta de conocimiento sobre un montón de herramientas que disponen, que ofrece la facultad y ofrecen las cátedras, y que pueden ser utilizadas por ellos. Este taller, la particularidad que tiene al ser destinado para alumnos de primer año, es que va a constar de dos encuentros. Este primer encuentro que está a cargo de Laura Macor, que vamos a trabajar cuestiones más generales, herramientas a tener en cuenta, y demás con los estudiantes. Y un segundo encuentro que va a ser de acá a un mes, en el cual están trabajando profes de todas las asignaturas de primer año. Allí veremos si se desgrosa en cada una de las carreras del taller, y los profes de primer año de agronomía y los profes de primer año de veterinaria, trabajan con los estudiantes de esas carreras, en poder ofrecerles herramientas para cómo estudiar la matemática, cómo estudiar la química, cómo estudiar la anatomía, particularmente en esas carreras. Entonces, al estar ubicado antes de los finales, también creemos que puede ser un apoyo importante para la preparación de los exámenes finales. Por último, recordanos el horario y el lugar, si es que está confirmado. Va a ser el martes que viene, 22 a las 14 horas. El lugar está confirmado porque va a depender de los inscriptos. Así que lo estaremos confirmando por mail a todos los inscriptos.